Hola viciados y hola viciadas, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Nico Core Games Hoy os traigo un vídeo bastante diferente al resto y es que como estaréis escuchando ya, la música es diferente, ¿vale? Es muy diferente a los juegos que suelo traer como FNAF, los juegos creepy y tal Y por lo poco que he podido ver es un juego mitad miedo, mitad investigación, crimen y todo esto que la verdad es que tiene muy buena pinta Y la verdad es que este juego tiene pinta de que me va a gustar, así que vamos allá, vamos a probarlo Vale, vamos a ver, aquí empieza la historia, 4 años, 4 años han sido los que he estado persiguiendo a ese bastardo Alias, asesino del alfabeto, identidad desconocida, sé que me estoy acercando a este hombre O quizás es solo lo que él quiere que yo piense Han sido demasiadas noches sin dormir, replanteamientos en vanos y chines takeouts que son salidas chinas, no entiendo esa frase, ¿vale? A veces me pregunto si todo esto realmente valdrá la pena, pero de todas formas no voy a tirar 4 años de trabajo a estas alturas Somos un hombre que está persiguiendo a un asesino, ¿vale? Estamos persiguiendo a un asesino que seguramente nos haya hecho algo y llevamos 4 años buscándole Así que vamos a ver de qué va todo esto Debería empezar a buscar en el ala este del edificio Según mis grabaciones, ahí es donde debería estar localizado Pulsa Tab para ver la nota Ok, para ver la libreta de notas Contabulador, veo la libreta de notas, ok Vale, me gustan los gráficos, no es fotorrealista como yo pensaba que era Pero se ve que el juego está bien trabajado en el apartado gráfico Pulsa E para interactuar, ok, puedo interactuar con las cosas, vale Eh, no funciona esta máquina, vale, es una máquina de bebidas No sé qué es exactamente este edificio, es un hospital, un edificio de empresas Aquí está la salida, vale, tengo que ir hacia el ala este No puedo interactuar con la salida, ¿verdad? El ala este de los... ¡Coño, coño, 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 coño! Aquí hay bastante sangre por todas partes, ¿vale? Vamos a apagar la radio, molesta Pulsa F para la linterna Y con las flechas Muevo la linterna, ¿verdad? He ponido... Vale, apagar radio Ok, no puedo apagar la radio, vale, la radio sigue encendida ¡Oh! ¡Joder, joder, joder, joder! ¿Qué coño es eso? What the fuck, what the fuck, what the fuck ¡Oh! 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 ¡Me está siguiendo! ¡Me sigue la puta mirada! No, 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 no No, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit Vale, acabo de empezar Y me ha salido esto de la nada Se han apagado las luces y ha salido esto ¡Oh! Y aquí hay más sangre ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, joder! ¡Joder, hermano! Me está señalando esta puerta Así que no voy a ir por esa puerta Hay fotos como de maniquíes Siendo asesinados ¿Qué coño, tío? Hay una escena de crimen con maniquíes llorando Uno con un cuchillo en la cabeza Una pistola Y esto de aquí No sé qué es Vale, nosotros somos personas porque llevamos pies normales Fijaos Llevamos pantalones Somos como un guardia... ¿Qué coño, tío? Llevamos pantalones y somos como una persona normal ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Hola, hola, amigo Vale, vale Por aquí no puedo pasar, ¿está claro? A ver, vamos a encender esto Necesito restaurar la energía para que el K-pad funcione Vale, vale Pues vamos a hablar Vamos por aquí Hola, señor maniquí, por favor Voy a abrir esta puerta ¿Y a qué me lo mandas? Solo me sigue cuando estoy en su rango, tío Me persigue la mirada ¡Qué mal rollo, hermano! Me gusta esto de poder hacer zoom y ver las cosas Sin tener que acercarme a ellas, porque me da seguridad Ok, señor maniquí Yo solo vengo a investigar Un crimen, por favor No me hagas daño Están todos cosidos, tío Uy, tiene un ordenador bastante gamer Y aquí vemos, reunión en el ala este Cuatro, todos los miembros De la CLA deben estar presentes No sé qué puede ser la CLA Preguntar a Jenny para que se asegure De que los documentos de prerequisitos Están imprimidos Y asegurar de que hay suficiente stock de café Me está poniendo muy nervioso esto Maniquí, no me jodas que me está siguiendo ¡Oh, coño! Ahora me está siguiendo él con la mirada ¡What the fuck! Antes no lo hacía, antes no lo hacía ¡Oh, coño! ¿Por qué está ahora ahí sentado? Vale, vale, nos vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de casa, tío! Por favor Quiero volver al casallero ¡No investigues más, por Dios! Me mires, pervertido, no me mires Estás enfermo, que lo sepas Que sepas que estás jodidamente enfermo ¡Oh! ¡Qué cuerpo! ¡Oh! Es una chica Eres una chica Pero si tienes pechos Oye, guapa ¡Estás jodidamente enferma! Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí El código 2, 4, 1, 5, 7 ¡Perfecto! Accedido, bien, bien, bien Vamos bien Veo que es una empresa como de algo de jeringuillas En plan, es una empresa que debe crear algo biológico Algún virus biológico o algo así Usar para interactuar Ok, ok, ok ¡Oh! No, 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 no He visto, he visto lo que estaba en la foto antes ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? ¡He pasado algo corriendo! ¡Oh, Dios, Dios! ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? Es que esto No sé si son personas O son putos robots O maniquíes ¿O qué coño son? A lo mejor estamos Es algo del futuro, ¿vale? Yo creo que este juego Es un juego futurista Y esto es una empresa En la que ya los robots son personas, ¿vale? Y alguien los ha asesinado O sea, yo creo que es un juego futurista En el que ya los robots son como personas Y estamos investigando un crimen de robots Creo yo Vale, están todos como llorando Arrepintiéndose Pulsa B para recoger el arma Pulsa espacio para que quiparte el arma Rápido Con la R cojo la munición, vale Aquí alguien ha muerto De un cuchillazo en la cabeza, tío Nada más y nada menos Y hay una nota Vale, lo has arruinado todo He preparado una fiesta del té Solo para ti Ahora el té se ha enfriado ¡Hostia! ¡Puta madre! ¿Qué coño? ¿What the fuck? ¿What the fuck? No, 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 no ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¡No me jodas! Sin cabeza Vale, vale Me acaba de atacar un puto maniquí ¿Me estás tomando el pelo? Vale, vale Me acaba de venir a atacar un puto maniquí asesino No sé qué No sé qué es eso Pero vamos a ver la nota Si hubieses llegado a tiempo Nadie habría salido herido Posdata He encontrado el arma en tu casa mientras dormías Número uno Tus cerraduras son una basura Las he reparado Y número dos Tú le has mentido a tu jefe sobre... About... Sobre regalarle el arma que ha sobrevivido No sé, vale No entiendo muy bien la letra No entiendo muy bien lo que pone Ah, vale Es una cosa de té Vale, se han enfadado porque ha llegado tarde Y porque... No, el té se ha enfriado ¿Pero qué coño? ¿Estamos en el mundo exterior? ¿Estamos fuera del edificio? Estamos como en un jardín Ok Con la pistola por si acaso La música me está poniendo muy nervioso 4514 Dev Nos ha puesto el código bastante fácil No se han pensado mucho el puzzle O sea, lo han puesto directamente aquí Al lado de esto 4514 Ok 4514 Vale Acceso Permitido Vale, estamos en un sitio de almacén Más o menos Storage Aquí hay cosas almacenadas Que no podemos ver Aquí hay más notas Hay un montón de planos Pero ninguna nota así útil Otra máquina de refrescos Y... Vale, aquí Hostias ¡Hostias! No, no No, no, no Están viniendo hacia aquí Espera, ¿Esta es la sala en la que estaba? ¿Esa es la sala del té? Hay gente en la sala del té ¡Coño, están aquí! ¡Me cago en Dios! ¡Mirad eso! ¡Esa puta cámara! Están corriendo hacia aquí Están corriendo hacia aquí Los acabo de ver Los acabo de venir hacia aquí Los acabo de ver Viniendo hacia aquí O esta grabación es de antes Si no ha ido corriendo Si no ha ido corriendo Está corriendo En la sala principal ¿Qué cojones, tío? Hay dos que están correteando Por la sala del té ¡Tres! Tres robots, maniquíes O lo que coño sean Vale, vale, vale ¡Oh! ¿Qué he hecho? No, no, no Enciéndelo 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pucha de para activar Vale, vale, vale Se acaba de ir la energía Acaban de desactivarme la energía Por lo que ahora No puedo ir a por ellos ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Me está poniendo muy nervioso Este juego, tío Tengo que ir a activar La energía, el generador ¡Oh! Están aquí Están aquí Lo que está viendo ¡Oh! ¡Están todos de pie! Vale ¿Por qué coño están de pie? ¿Por qué coño están de pie? ¿Por qué tienen tanta sangre en la cara? Tengo que ir a encender la luz Tengo que ir a encender la luz No me jodas Joder, joder Muérete, muérete Recarga, recarga ¡Joder! ¿Pero cuántos son, tío? Vale, eliminados No sé cuántos son, joder No sé cuántos son, no sé cuántos son No paran de salir de todas partes Los putos mariquíes de los cojones Espera, ¿esto es nuevo? Esto no lo había visto Debería encender el poder de nuevo Vale Tengo que restaurar la energía Corre, 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 corre Restaurar la puta energía Tomar por culo, tío No quiero ver más putos mariquíes No quiero ver más mariquíes Me dais igual Os voy a volar la cabeza a todos Ya está Tú Muere Joder Son mariquíes, son robots ¿Qué coño son, tío? Voy a acabar con los que están por allí No me gustan, no me gustan, no me gustan No, no puedo No jodas Sí, sí, sí que puedo, sí que puedo Sí que puedo, vale Los voy a eliminar Creo que tengo balas infinitas Me estaban mirando todos, joder ¿Por qué no se mueren? Oh, Dios Lo acabo de agujerear ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Tengo que buscar al asesino ¿Pero dónde está el asesino? ¡Joder! No, 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 no ¿Dónde mierdas me he metido? Oh, amiguitos Por favor Estoy buscando amigos Me gustaría tener Mi propio club de... ¡Oh! No, no, no No ¿Qué coño? ¿Qué coño ha sido eso, tío? Gracias por jugar a la demo de M.A.S. for Murder Demo creada por DJ Haypins ¿En serio? ¿Ya está? ¿Se ha acabado el juego? ¿Solo es eso? No puede ser, tío Pues, gente Hasta aquí el video de este juego Tan, tan raro de hoy La verdad O sea Yo sabía que era una demo Pero no sabía que era tan corta Pero, oye Me ha gustado, ¿vale? Y he descubierto que Los maniquíes Los robots Lo que sea que son Se mueven cuando No hay luz O sea, cuando se queda todo oscuro Cambian de posición Y pueden moverse O sea, que la luz Les afecta en algo Por lo que he visto Este juego es una demo Y está en desarrollo Pero tiene bastante buena pinta Así que voy a estar atento A ver si sacan nuevas versiones Si sacan alguna actualización O algo Y en cuanto saquen algo Ya sabéis que yo lo voy a subir Y os voy a traer Cualquier información, ¿vale? Si os ha gustado el video de juego Y queréis que os mantenga informados De cualquier novedad Pues comentádmelo abajo Y yo estaré encantado De deciroslo Y comentaros A ver si hay alguna cosa nueva Porque la verdad Es que me ha gustado O sea, es el típico juego de miedo Investigación, detective Y miedo en serio Porque, joder Esos maniquíes, tío El hecho de que no hablen Y estén quietecitos Da, da, da mucho miedo La verdad es que me encanta Todo el apoyo Que está recibiendo el canal últimamente Estáis aquí super a full Y eso me mola Así que voy a seguir trayendo videos Todos los días Y nuevos juegos Pasad un buen día Y nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!